No, no hemos entrado, han empezado a ir bien, defendíamos bien pero por alguna acción nosotros llegaban a meternos gol. En ataques muy precipitados del partido, muy precipitados, hemos jugado a tres pases, no había ida y vuelta, queríamos acabar rápido el balón. Nos ha sacado una mixta y con trayectorias largas podíamos hacer cosas, pero no hemos estado bien, nada bien. Además nos han ido ganando todo el partido de 4-5, han sido justos ganadores, no hay nada que decir, nos han ganado bien. Creo que si seguimos jugando con esta precipitación vamos a ganar pocos partidos porque al final no es nuestro juego, tenemos que jugar a más velocidad, más ritmo de balón, que no lo hacemos y ahí está la clave del partido. A falta de minutos para el final, el equipo ha entrado en el partido un ratito, ha hecho un parcial de 4-0, pero como bien dices, cuando os habéis acercado a dos goles, de nuevo la ansiedad, la precipitación y otra vez vuelta a empezar. Sí, hemos tenido ahí la de Pablo, que había sido gol pero ha pisado, creo que nos poníamos a uno, la de Pablito, y luego es que juegas a límite, fallamos con ocasiones muy claras de gol de 6 metros, entonces al fallar tanto, estas tres ataques con acciones de lanzamiento, o una pisas o te pillas en el pie, entonces llega un momento que al final eso que es real ansiedad y claro, te desconectas arriba, un fallo abajo que no has hablado, te meten gol, otra vez a 3, aquí era el remolque, etc. y no se han sabido jugar mejor. Además en momentos en los que parecía que el equipo podía reaccionar, también ha aparecido el portero de Odillo en varias ocasiones con varias paradas que os ha comido un poquito la moral. Sí, sí, está bien, el portero está fino y ha jugado, lo he dicho, un buen partido, nos ha faltado intensidad en defensa, lo que hemos tenido es falta de minutos y realmente han sido muy claros ganadores. Sí, porque las primeras líneas de Odillo se han estado bastante sueltos hoy. Sí, 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 sabemos que el Orza era el chico a defender, encima no lo hemos sujetado y luego ellos, los demás, han jugado muy cómodos.